Continuamos. Hemos escuchado aquí en Revista de la Una, y luego ha escuchado usted en todas partes, en todos los medios de comunicación, los noticieros, que los candidatos están consternados, preocupados, quienes no tenían conciencia ya la tienen de que el mayor problema que los ciudadanos de León y diversas partes del Estado ven antes que nada es el tema de la seguridad. Hoy el Partido Encuentro Social, su candidato al alcalde de León, Rogelio Carrillo, realizó un evento para presentar, proponer un plan de seguridad. Invitó, trajo como especialista en el tema, para nosotros es un honor recibirlo aquí, una gran oportunidad de aprender, de dialogar sobre esto, al Capitán Gustavo Huerta Martínez, quien fue director de la Policía de Tijuana y de Ciudad Juárez, en ambos casos bajo las órdenes del Teniente Coronel Julián Leiza. Hola, usted ha escuchado hablar de él. Él recientemente, noticias delicadas, sufrió un atentado, un hombre que transformó los sistemas policíacos de estas dos ciudades y que sobre todo obtuvo resultados muy importantes. Capitán Huerta, mucho gusto tenerlo aquí, muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Por darse el tiempo. Gracias, Arnoldo. También a tu público, aquí de León, gente muy calera, por cierto, ya lo pude constatar. Ahorita, pues, sí me gustaría aclarar, porque de repente se citan rumores, el Teniente Coronel, sobre su salud, se encuentra muy animado, estable, ya, o sea, fuera de todo peligro, y pues lo mejor de todo, que ya tiene algunas mejorías, ¿no? Él tenía programado venir a León. Este incidente desafortunado, este atentado, le impidió que estuviera aquí y vino usted en su representación, pero es una buena noticia la que nos da definitivamente. Ahora, usted directamente era la gente que aplicaba en campo, bueno, pues, las estrategias que se diseñaron en estas dos ciudades, en Tijuana y en Ciudad Juárez. O sea, que es el hombre indicado para venir a decirnos cómo le hicieron. ¿Se puede atacar el tema del crecimiento de la inseguridad en ciudades como las nuestras, en México? Así es. Estas ciudades, en particular, no tienen el grado que tenían Ciudad Juárez y Tijuana. León se refiere a Ciudad Juárez. Estamos en la grada de Ciudad Juárez. Pues así en León, pues, o sea, no tiene, León no tiene el grado. Aunque aquí estamos preocupados porque estamos peor que antes, ¿no? Sí, pero no tienen el grado, ¿no? Entonces, eso nos viene a decir que el programa puede, sí, realmente puede tener un éxito. De hecho, es un plan o es un proyecto estratégico ciudadano de seguridad pública porque finalmente la experiencia y con el resultado nos ha venido a decir que requerimos algo que se proyecte a largo plazo con una continuidad, lógico, pero con mucha participación ciudadana. Que eso ha sido base del éxito del plan. O sea, lo primero que se requiere es que haya un compromiso de las autoridades a su más alto nivel, el propio alcalde, el presidente municipal, los regidores, porque la participación ciudadana no se da si ellos como políticos no la convocan, la respetan, la respaldan. Así es. Nosotros, en particular, cuando hemos aplicado el plan de seguridad, nos se ha dado porque existe realmente voluntad política y ciudadana. En este caso, pues yo estoy viendo en el candidato del partido de encuentro social, Rogelio Carrillo, pues que él tiene eso, voluntad de hacer las cosas y eso es una de las principales que a nosotros nos permite dar un resultado. Y digo, aparte que hasta ya los antecedentes que tengo de él es una persona honesta. Entonces, existiendo una persona con voluntad y honesta, se pueden hacer muchas cosas por León. Ustedes trabajaron en Tijuana, me decía, hace unos momentos con una administración panista y en Ciudad Juárez con una administración periodista. En materia de seguridad no hay colores. Así es, no hay colores. Solo hay trabajo. Hay trabajo. Creo que finalmente los resultados son los que nos dieron esa confianza. Y pues bueno, que volteen a vernos. Un primer tema, Capitán, ¿qué hacer con las policías cuando el problema son bajos salarios? No es un trabajo socialmente muy reconocido. No pensamos en la policía hasta que la necesitamos. Se es proclive a la corrupción, a la infiltración del crimen organizado. Aquí surgió el tema hace tiempo de los exámenes de control de confianza. Se crearon más problemas de los que se resolvieron. Muchos policías a la calle, incrementando las filas de la delincuencia. Una baja en el estado de fuerza en general. Poca confianza y seguridad de los policías en la permanencia en su trabajo. ¿Cómo atacaron ustedes este tema? Sanear las policías, volverlas unas policías eficientes, honorables y además contentas de su trabajo. Sí, hay que entender algo. La policía todavía no toda es mala. Tiene gente que está deseosa de recuperar esa figura de autoridad, de tener un real líder. Entonces, cuando nosotros ingresamos a la corporación, esta nos permitió ver cómo estaba y de ahí empezar a hacer cambios significativos en toda su estructura. Justamente en eso se basan los ejes, principalmente en crear una reorganización operativa, administrativa, ver la situación logística de la misma, ver la área de capacitación, el eje también de protocolos, cómo debe de estarse conduciendo el elemento. Entonces, también hay que ver la parte mediática, pero algo muy, muy importante, que es la moral, la parte moral del elemento, porque normalmente le exigimos, pero cuando nos hemos preocupado, porque si realmente saber que están bien o no están bien, cuando ellos van a enfrentarse a la delincuencia sabiendo que no tienen ninguna garantía en caso de que ellos falten o estén ausentes de su casa. Entonces, esas cosas también se deben de ver. Y finalmente, cuando te aplicas y realmente reorganizas todo y estableces un liderazgo, finalmente cambia mucho la corporación. La disciplina, el hecho de que los elementos sepan que cuando hay uno que no es conveniente, que es una manzana podrida, va a ser cortado de raíz y va a ser respaldada la conducta de los que sí lo hacen. Sí, bueno, aquí hay que ser muy cuidadosos, o sea, hay que, estaba hablando yo con el candidato, y en eso estamos coincidiendo, en que debemos analizar esos casos, porque debemos de darle la mejor solución, porque si no, de lo contrario, puede haber una consecuencia en este caso que pueda afectar al municipio, en la parte económica, pero también en la parte legal, y que es la reinstalación. Entonces, finalmente sí es una parte que debemos ir de la mano, que así también está de acuerdo el candidato, para que finalmente no seamos injustos, porque a veces se puede estar señalando a alguien nomás por coraje, porque me cae mal. ¿Departamentos de asuntos internos que funcionan? Bueno, y nada, recordemos que la cuestión subsemún nos exige la Comisión de Desarrollo Policial. Entonces, esta también es entrar y evaluarla inmediatamente, cómo está funcionando, para saber realmente si hay alguna responsabilidad o no de quien no la estuvo manejando bien. Y finalmente, hablando de dar resultados abiertos a la ciudadanía, hay que aclararles cómo está la situación en esos casos. O sea, debe de, hasta donde así lo permita la ley, irle dando esa claridad sobre los procedimientos y en los tiempos que deban de ser, porque sabemos que muchas veces no puede ser algo de una semana, sino lleva sus tiempos también. ¿Cuáles eran los problemas más graves que enfrentaron ustedes en Tijuana y en Ciudad Juárez? Bueno, es gente diferente. La cuestión es de que era nomás delincuencia organizada, principalmente en Tijuana y en Juárez, pues eran bandas con delincuencia organizada. Que finalmente vemos que las bandas cometen delitos en su mayoría de las veces comunes, pues la delincuencia organizada ya, delitos de alto impacto. Pero finalmente comprobamos que mutaron, la delincuencia común mutó con la delincuencia, la organizada con la delincuencia común y pues finalmente están sirviendo a ellos. Entonces, de ahí hay que… ¿Ejerce un control la delincuencia organizada sobre la común? Así es. O sea, incluso en lugares como León, donde de repente dicen, no, aquí no hay delincuencia organizada, vienen de fuera, etcétera. ¿Es un riesgo permanente esto? Sí, aquí creo que es por eso hablamos de la claridad. O sea, cuando hablamos de un proyecto ciudadano que también los incluye a ellos, es conformar los datos de todos por igual, para que no estén hablando uno a una cosa, luego otra cosa a otros, sino todos estemos por igual y con esa claridad, pues es dando resultados para que finalmente estén convencidos todos, y no nomás los que yo les quiera hacer creer. A usted le invitó ahora el candidato de Encuentro Social, hay otros candidatos en la contienda. ¿Qué le recomendaría al próximo alcalde de León, independientemente de lo que decidan los electores en las urnas el próximo 7 de junio? Bueno, yo aquí lo que le recomendaría es, en todo momento debe de existir una voluntad para que se permitan hacer los trabajos de seguridad. Dos, tener un agente que tenga comprobado la honestidad, pero también comprobado los resultados, porque mil gentes pueden traerle un plan, pero finalmente si no tenemos un resultado que avale el mismo, pues entonces vamos a caer en el mismo error. También en el sentido de que se debe de entender que la policía debe de establecerse un liderazgo con la gente y crear una reestructuración de fondo con lo que viene siendo con la policía, y pues abierto a la comunidad. Estaba yo viendo ahorita que aquí tenías a unos representantes de varias coleonas, las joyas también, parece que también están Real de Providencia organizándose en ese sentido, y eso es maravilloso. O sea, que la gente empiece a cobrar conciencia de que tiene que participar. Tiene que participar. Es la materia prima con la que trabajaría este programa. Exactamente. Nosotros rápidamente en Tijuana y por ejemplo Juárez tuvimos que llegar a organizar a la sociedad civil para que trabajara con nosotros. Aquí ya están organizados. Está más fácil porque existe excelente voluntad por parte de los ciudadanos. Es algo que me quedó sorprendido. Pues bueno, eso nos hace tener mayor confianza en que esto puede tener un resultado. Bueno, pues estamos a tiempo y yo creo que es muy importante que los candidatos se estén preocupando no sólo por plantear ideas al aire, sino por traer especialistas que han trabajado en campo y conocen muy bien el tema. Y pues yo lo pondría el que lo pudiesen corroborar porque por igual como trabajamos atendiendo cámaras u otros organismos de la sociedad como el vendedor de pepinos de la colonia, de alguna de las joyas, ¿no? O sea, tenían acceso directo para comunicarse con el secretario, con el director, para que en cuanto a los mandos de abajo no hicieran, no tuvieran ninguna respuesta de ellos. Nosotros le dábamos respuesta personalmente a ella. ¿Qué tan útil es, Capitán Huerta, el equipamiento tecnológico? Luego lo ponen de pretexto que las cámaras, que faltan cámaras, etcétera. ¿Cómo lo valora usted? Justamente dentro de esa reestructuración tenemos que ver cuáles son las prioridades que se requieren en el elemento, empezarlas a subsanar, qué es lo que tenemos que debemos de cuidar y sobre eso ir creciendo. Porque hay gente que piensa que inmediatamente hay que meterle mucha tecnología a la policía, pero realmente no tienen ni placas para ponerse sus chalecos, sus chalecos ya están caducados. O sea, también uno de los ejes es el logístico, en donde tenemos que ver con qué cuentan para que realmente definir prioridades. Y esto, cuando hablamos de un proyecto a largo plazo, pues ya nos va a permitir a ese largo plazo posterior a empezar a decir qué parte tecnológica es la que nos debemos de mejorar. Pero tiene que ser integral, no se puede ir por partes. Muy bien, yo le agradezco mucho al Capitán Gustavo Huerta que nos haya acompañado, que nos haya brindado esta oportunidad de conocer la voz de un especialista sobre un tema que nos preocupa a todos, la inseguridad. Capitán del Ejército, ¿verdad? Así es, señor. Pero ya dedicado y especializado en labores policiales. Así es, y pues bueno, creo que lo que digamos nosotros a veces sale sobrando, existen muchas ya referencias que hablan de los resultados de Tijuana y Ciudad Juárez, en el cual en un momento fueron referencia de recuperación a nivel internacional. Y que me estaba diciendo usted, ha faltado continuidad para que continúe el avance del programa, así que aquí sería importante más ahora que empezamos con las administraciones municipales que van a tener la oportunidad de reelegirse. Y lo mejor de todo, que esa continuidad la tiene la voluntad, ¿verdad? El candidato del Partido de Encuentro Social. El Partido de Encuentro Social que organizó este evento el día de hoy. Y a quien le agradecemos que nos haya permitido hacerle esta entrevista al Capitán Gustavo Huerta. Muchas gracias. Gracias. Buen viaje de regreso. Gracias. Vamos a una brevísima pausa. Regresamos. Ya estamos por terminar la transmisión en TV8, en Guanajuato y en Canal 9, en San Miguel Allende y en Dolores Hidalgo, pero continuaremos aquí en internet por la revista de la ONU todavía. Gracias. 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 Gracias.